La pide dijo una denuncia muy fuerte, ustedes saben que la pide es muy amiga de Yailin y dijo que fue Tecachi quien filtró este video tan fuerte, tan íntimo de Yailin, que a ella no le importado, que la gente se ha preocupado más por el video que ella, es una rastrera, está acostumbrada a eso, eso para ella ni nada, es una rastrera, está acostumbrada a eso, ahora tú me dices una presentadora de otra gente, pero Yailin, ¿qué tú puedes esperar de ella? Es el tipo de cosas que ella hace, a mí no me sorprendió verla con otra mujer porque yo no sabía que lo hacía, te sorprendió eso, lo que pasa es que verlo de manera pública, Me parece una violación, pero también me parece una violación a su privacidad, aquí todo el mundo tiene el derecho, aprendan ustedes cuando están con su marido, dan dinero y le dan todo, le compran casa en el apartamento, ustedes se graban de noche, felices todas, aprendan todas, usted lo hace, que vienen grabando, usted no está pensando que esa persona la va a traicionar y va a tirar ese video, porque el amor es para toda la vida, y va a ser amor comprado, no hay necesidad de, vamos a escuchar, para hablar de ese tema hay que ser ciertamente porque tú me miras señores es cierto espérate espérate mirada aquí como ella me avisa porque aquí me está mirando de vida de una forma intimidante mirándome así con una mirada yo no creo primero yo no creo que ya el infiltrar los vídeos primero por varias razones para tumbar el vídeo primero eso dice una mujer que explica su ella misma su vídeo va a colocarse en una posición de ella salga bien más linda posible que diga menos ella era más p es la tipa mira en esos vídeos hay vídeos ahí y tú lo viste muy bien jared claro hay cosas que ustedes saben también los que no vieron que ella no sale bien para una muerte primero quiere cuidarse y no se va a exhibir no eso pero hay mujeres que realmente no tienen pudor y no les importa lo que las personas vayan a decir una cosa porque yo pasé por una situación a pesar de que no era yo atención hubo un vídeo por ahí de una morena que me acuerdo yo que fue en este estudio que yo lo aclaré lo aclaré porque al principio no le di mucha mente que quizás pasó con yaylin hay una morira fabulosa pero luego cuando yo vi que mis familiares comenzaron a llamar de manera preocupante y se siente muy mal que a usted lo esté acusado de un vídeo sexual no es que usted no lo puede hacer usted con su intimidad puede hacer lo que quiera pero nadie quiere verse expuesto es absurdo pensar que esa muchachita va a lanzar ese vídeo para que este país vea y todo el mundo como ella tiene su intimidad con o sea como ella disfruta no realmente yo entiendo que no se presumía que había sido ella por ciertamente el día que salen los vídeos es cuando sale la colaboración de la perversa y tecachi y es horrible pensar que uno mismo puede llegar a filtrar un vídeo y es imposible yo creo que yo creo que yaylin la tienen en una mala posición digo esto porque entiendo que yaylin ella misma ha dado a entender por lo que dice jari atención padres madres y también aquellos adolescentes que están en ese proceso de crecimiento pongamos atención cómo está la sociedad porque jari dijo un punto importante lo que hoy se aplaude y se celebra es cuando a una mujer se le filtra un vídeo le sube más el rey cuando un chico cae preso le sube más la fiesta entonces estamos mira el mundo está al revés porque porque lo que antes se valoraba cuando alguien lleva la vida es sumamente estable sin problemas no lo que hoy muchos valoran aplauden y paga es aquella o aquel que lleva una vida pecaminosa porque porque una chica que se le filtra un vídeo antes era vergüenza no sabía de su casa tenía que salir del país desaparecía ahora no ahora la que se le filtra un vídeo son famosas los artistas internacionales le tiran porque quieren también vivir aquello con él y la licoteca la contrata que es lo peor voy a finalizar este tema con eso ver comunicadores internacionales burlarse de este tipo de acción me pareció muy desagradable ver a un molusco tomando esto como un chiste porque dios lo libre dios lo libre de que una acción no le caiga en su papel de molusco ese es el que le pasó entonces cómo es posible que siendo un hombre tú hagas el comentario como si fuera una chercha y poniendo hablando de que los sonidos que ella hizo me pareció muy desagradable molusco de verdad ya lo que tiene con ella y la persona y que no sigas enviando ese vídeo porque la gente sigue enviando y enviando y